Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, se le habla ElAzhar de ElAzhar Files. En esta ocasión les traigo un nuevo desempacetado, así que amigos, vamos con la introducción. Y aquí les traigo este nuevo desempacetado de este equipo y tenemos aquí una Note 3, pero una Note 3 cuál? Una Infinitix Note 30 y sabemos que esta marca está haciendo lo que es una tendencia, lo que hizo en su tiempo la Xiaomi, que tenía prestaciones tremendas y equipos en relación calidad-precio muy buenas. Esto lo está haciendo ahora el Infinitix y aquí viene con este Note 30. Bien, vamos a abrir lo que es la caja, a ver lo que tenemos que trae este equipo. Vemos el equipo aquí, lo ponemos de lado, tenemos los manuales que trae, tenemos también aquí adentro, tenemos un protector de pantalla templado, el cual está bastante interesante. Además tenemos también lo que es el cover transparente, que como siempre he dicho, es lo que más me gusta porque se ve la belleza del equipo. Además tenemos un cargador de 45W, lo cual está tremendamente muy bien y tiene también su cargador tipo C de color MAME, el cual le sienta bastante bien, se ve bastante bonito. Dejamos todo esto de lado y vamos a ver lo que es el equipo en sí y vemos la parte de atrás que se ve bastante hermoso. Este color MAME, ya que hay varias opciones de colores, vamos a sacarlo y vamos a ver las características físicas del equipo. De este lado solamente tenemos la bandejita para entrar a la SIM card. De este lado tenemos el micrófono. De este lado tenemos el botón de power y el botón de bajar y subir volumen. En la parte de abajo tenemos el altavoz, tenemos el micrófono y también tenemos el porto tipo C, además del Jack 3.5. En la parte del frente tenemos lo que es la tremenda pantalla y en la parte de atrás tenemos este diseño que se ve bastante ergonómico, bastante bello. Se ve muy bien, se ve muy bonito. Tiene como unas billitas, también se siente al tacto, también se siente como si fuera rugoso. Y tenemos aquí las cámaras, tenemos tres cámaras, el módulo de cámara y la cámara principal es 64 megapíxeles. Y vamos a encender el equipo para ver qué tenemos dentro. Y aquí ya tenemos el equipo encendido, el cual se ve bastante bonito. Tiene un agujero en pantalla, el cual es la tendencia de la actualidad. Se ve bastante bien, se ve bastante bonito en la mano. Es un poco largo, pero también se ve bastante interesante. En esta tremenda pantalla de 6,68 pulgadas a resolución Full HD, el cual se ve bastante interesante. Entre las características que tiene este equipo es que tiene un procesador de Helios G99. También tiene una tremenda capacidad de 256 GB de almacenamiento. Y tiene 8 GB de RAM expansible a 8 GB de RAM virtuales, que sería un total de 16, si así lo necesitaría el equipo. Eso está bastante interesante, bastante bien. También con relación a la batería, tiene una batería bastante decente de 5000 mAh. Además tiene carga rápida de 45 Watt, lo cual le sienta bastante bien al equipo. Además de que tiene una resolución de 1080p, también tiene la pantalla 120 Hz, la cual hace que se vea bastante bien. Otra cosa interesante que tiene este equipo es que está el sonido. Es por JBL, una compañía legendaria en lo que es el sonido. Y tiene dos altavoces, una aquí y una aquí abajo, para que se vea bastante interesante o que sea estéreo. Esa parte está bastante interesante. Con relación a la cámara, tenemos la cámara principal, que es de 64 megapíxeles. La segunda cámara es de 2 megapíxeles y la tercera es de 2 megapíxeles con este flagship edge. En relación a la cámara del frente, tenemos una cámara de 16 megapíxeles, la cual le sienta bastante bien. Esto le ayuda también a lo que es el desbloqueado facial, ya que tiene desbloqueado facial. También tiene desbloqueado de huellas dactilares, el cual está bastante interesante. Pero verdaderamente el equipo tiene bastante característica, muchas características bien interesantes. Lo veo bastante bien, es bastante bonito, tiene una buena pantalla. Excelente batería, buena cámara, buen almacenamiento. Así que el equipo está bastante bueno, bastante interesante. Así que lo es recomendado, funciona casi prácticamente para todo. En su calidad-precio, es una opción muy accesible de obtener. Eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video. Se despide de ustedes y en general de la Sunfiles. Que pasen feliz resto del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!